Muy buenos días a todas y a todos los presentes, les doy una muy grata bienvenida al conversatorio El desafío a la descarbonización. Agradezco especialmente a la diputada Catalina Pérez aquí a mi lado y a las panelistas que les voy a presentar, también a las autoridades presentes de la Biblioteca del Congreso, funcionarios, funcionarios, asesores, académicos que han venido a reunirse con nosotros hoy. Tenemos que, durante el año 2019, el portal parlamentario de la Biblioteca del Congreso va a estar desarrollando un ciclo de charlas de reflexiones legislativas en torno a la materia de energía con el fin de ver su tratamiento legislativo dentro de Chile. A modo de contexto, tenemos que Chile es un país que necesita repensar su uso de la energía, esto cruzado por una parte con las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que se encuentran a nuestra disposición, junto con la necesidad de la actualización de la matriz energética y esto también se cruza con compromisos y pactos internacionales que establecen la reducción de las emisiones. Particularmente, consideramos que esto puede ser muy útil para la agenda legislativa futura, por lo cual hemos considerado realizar esta serie de actividades, invitando expertos que están trabajando en la materia para dialogar directamente con los tomadores de decisiones. En este conversatorio de hoy, estamos con la diputada Catalina Pérez, representante del tercer distrito de la región de Antofagasta, también es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Aquí me he acostado hasta Pamela Po, investigadora Sociedad de Chile Sustentable, cientista político de la Universidad de Concepción, magíster en Sociología de la Universidad de Arsis, diplomada en Medio Ambiente, Empresas, Derechos Humanos y Políticas Públicas y Ecología Política de Claxo y también Magdalena Prieto, doctora en Derecho, profesora de Derecho Administrativo y Ambiental. Ella también es directora del Diplomado de Derecho Ambiental de la misma universidad y fue directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso. Yo voy a hacer una breve presentación del contexto que nos reúne hoy, posteriormente voy a plantear un par de preguntas abiertas y pasaremos a la exposición de nuestras panelistas. Es muy necesario mencionar que todo esto se marca en un contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, particularmente el objetivo número 7. Sobre garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Como se menciona en las Naciones Unidas, la energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso universal a la energía es esencial. Algunos de los datos que destacan en este contexto es que la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y que representa alrededor de un 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y tenemos otro dato que al 2015 solamente un 17% del consumo final de energía provino de fuentes de energía renovable. A nivel nacional existe una meta fijada en la Agenda de Energía 2050 que establece que para el 2035 al menos el 60% de la generación de energía en Chile debe provenir de fuentes de energía renovables y se plantea que hacia el 2050 esto tiene que rondear un 70% y adicionalmente tenemos que Chile va a ser sede de la COP25 donde se busca fijar los criterios para el cumplimiento del Acuerdo de París y así como medidas para que los países puedan reducir sus emisiones. Al analizar todos estos compromisos y la agenda que procede Chile en torno a la materia energética se hace muy evidente que Chile tiene como pendiente la descarbonización de su matriz energética en algunos datos. En nuestro país actualmente hay 28 centrales que tienen un promedio de vida de 18 años las que están concentradas en 6 comunas. En Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncabí y Coronel. Asimismo a nivel global las fuentes, la generación eléctrica de base a carbón representa un 26% del total de las emisiones de efecto invernadero. Durante el año pasado el gobierno estuvo trabajando con las generadoras a través de unas mesas técnicas de descarbonización llevadas a cabo coordinadas por el Ministerio de Energía donde también participó la sociedad civil y donde se acordó un cronograma para la descarbonización de la matriz energética de Chile. Es súper importante mencionar que luego de las mesas de trabajo el coordinador eléctrico nacional anunció una planificación de descarbonización que consideraba un plazo máximo de 18 años y daba la fecha y un cronograma muy específico para el cierre de las plantas. Eran siete los primeros cinco años y después siete los próximos cinco. Recientemente, el 4 de junio, el presidente Sebastián Piñera anunció cuál era el plan de descarbonización del gobierno. El suma el cierre de una central durante los cinco primeros años. Sin embargo, y menciona también que hay una meta muy importante que es de descarbonizar totalmente la matriz energética hacia el 2040 y ser un país carbono neutral hacia el 2050. Sin embargo, el gobierno no menciona ningún cronograma específico que vaya a operar posterior al cierre de estas plantas, de las ocho primeras plantas, sino que se menciona que cada cinco años hay que sentarse a conversar y un poco decidir cómo va a ser el cronograma que sigue. Esto claramente ha manifestado y han surgido muchas dudas, muchos cuestionamientos al respecto. Incluso, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, calificó de este plazo como peligrosamente excesivo, haciendo un llamado a repensar la reducción de estos plazos. También se ha criticado mucho que más que descarbonizar, se está carbonizando porque no se mencionó la nueva central termoeléctrica en Mejillones. Y también se ha criticado de que toda esta propuesta es súper poco ambiciosa, que la reducción de esto, o sea, el cierre de estas ocho plantas que representan alrededor de un 20% de la matriz energética de carbón no es lo suficientemente ambicioso y que tampoco todo este plan del gobierno se queda corto en relación a cuáles son los objetivos internacionales establecidos en materia de reducción. Entonces, con este contexto bien complejo, bien álgido de los últimos días, yo voy a hacer, voy a dejar planteadas algunas preguntas y ya para que nuestros panelistas reflexionen al respecto. La primera sería que en base a las críticas que ha recibido este anuncio de plan de descarbonización, ¿cuál sería, según ustedes, una planificación adecuada para enfrentar este desafío? Y como ven específicamente, ¿cómo sería la descarbonización post-2024, que es cuando ya no existe un cronograma específico de cierre para las plantas? Y en la misma línea, considerando que el carbón constituye alrededor de la mitad de la matriz energética de Chile, ¿cuáles son los desafíos que surgen para empezar a diversificar y empezar a pensar en nuevos modelos de desarrollo energético que sean sostenibles y también sustentables a largo plazo? Y ¿cuáles serían como la labor desde el poder legislativo para poder atajar todos estos compromisos a nivel internacional en los cuales está inserto Chile y que al parecer la agenda planteada no está dando el ancho? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, hay que plantear que las 28 termoeléctricas a carbón se encuentran en las zonas de sacrificio. En cinco zonas de sacrificio, en este caso estamos en la región de Antofagasta, con Tocopilla y Mejillones, Huasco, tercera región, quinta región tenemos Quinteracuchuncabí y Coronel en la octava región. Por lo tanto, toda la generación a carbón está sostenida sobre la base de cinco grandes territorios. Por otra parte, hay que plantear que anualmente la generación a carbón es de un 40%. Entonces, en este caso, la matriz energética es bastante sucia, prácticamente es casi la mitad. Y por otro lado, tenemos una crisis ecológica, ambiental, una crisis climática, en la cual se nos está interpelando desde lo internacional, en el fondo, a que tenemos que al 2030 generar un montón de desafíos y entre eso está la descarbonización. Por lo tanto, y retomando la pregunta de cuál es la crítica al plan de descarbonización para enfrentar el desafío, efectivamente el plan de descarbonización del gobierno es un plan de verdad que yo tenía más esperanza. Es un plan que yo lo evalúo como muy acotado y, sinceramente, es malo. ¿Por qué razón? Se mencionó acá el tema de la mesa de descarbonización. En el 2018 se hizo una mesa de descarbonización durante seis meses, en la cual se evaluaron temas de empleos, salud, medio ambiente, todo lo que implica en el fondo descarbonizar una matriz energética. El resultado de esos seis meses donde participó la sociedad civil, las empresas, etc., fue nada. ¿Por qué digo nada? Porque no hubo ni siquiera un documento final de la mesa de descarbonización. Ahí no se planteó cómo se iba a hacer la descarbonización. Solo se recogieron, era como hacer una gran audiencia. Se recogieron las experiencias de otros países, informes. Sí se agradece el ejercicio de hacer la mesa de descarbonización porque la documentación que hay ahí es sumamente interesante de revisar. Es pública, está publicado. Por lo tanto, ese ejercicio fue interesante por eso. Creo que se acumuló bastante información. Y a mí desde la mesa de descarbonización me gustan dos documentos. Hay uno que es de una consultora internacional que se llama E3G que en el fondo grafica cuál fue la descarbonización que se hizo en Inglaterra. Que es muy similar a la matriz que tiene Chile. Tenían un 40% de generación a carbón. Y ellos han hecho una descarbonización acelerada. En este momento están produciendo un 8% solamente de generación a carbón. Por lo tanto, ese ejercicio es interesante. ¿Cuál es el mensaje? Si se puede, ustedes me podrían decir pero es un país que es de Europa, es desarrollado, pero es OCD igual que nosotros. Entonces, en ese sentido, si nos vamos a comparar, nos gusta jugar en las ligas grandes, bueno, nos comparamos con la OCD. Por lo tanto, es interesante ese documento de cómo lo han hecho. Y ojo, Inglaterra tenía muchas minas a carbón también. Por lo tanto, el desafío era doble para ellos. Los sindicatos son fuertes allá, o sea, la oposición podría ser bastante. Por otro lado, el otro documento que es muy interesante de mirar en esa mesa de descarbonización es el ejercicio prospectivo que hizo el coordinador eléctrico, que presentó un documento súper potente en relación a descarbonizar la matriz al 2038. Lo que yo valoro de ese documento es que es un ejercicio serio de un cronograma de descarbonización. Y eso se agradece. ¿Por qué razón? Porque hay un cronograma. O sea, cuántas líneas de transmisión, qué energías vamos a ir, cuánto en baterías vamos a necesitar. O sea, en este sentido, efectivamente, cualquiera que en el fondo puede plantearme, sí, pero las energías renovables renovables son variables. Bueno, hay soluciones para eso. Pero en el fondo no podemos quedarnos en eso como para decir no, no descarbonicemos. Por lo tanto, después de la mesa de descarbonización lo que viene es el cronograma. Y el cronograma, aquí la mesa de descarbonización no tiene nada que ver. El cronograma lo negoció el ministerio con las empresas de forma voluntaria. Por otra parte, hay que mencionar, el presidente plantea que van a salir ocho termoeléctricas a carbón, ¿cierto?, al 2024. Y la única sorpresa, en realidad, de las termoeléctricas que salen es la de Iquique. Ninguna más. ¿Por qué razón? Engie ya había anunciado en el 2018 que iba a sacar Tocopilla 2 y 13. Por lo tanto, de esas ocho quedan solo cinco. Y esas cinco que nos están quedando tienen obsolescencia tecnológica y económica. Tienen más de 40 años. Algunas casi 60. Por lo tanto, lo que podríamos decir, o como dice la Sara de repente, que es chatarra. Entonces, en ese sentido, ¿es sorpresivo el cronograma? No. Y siendo bastante dura, con lo que voy a decir, fue una lámina de PowerPoint la que nos entregaron. Ni siquiera un Excel con las 28, en donde hubiese termoeléctrica, año, termoeléctrica, año, en el que sale. Entonces, esa es la crítica que desde Chile Sustentable hemos estado levantando. Es un cronograma insuficiente. Y por otra parte, y aquí me sale el cientista político en el fondo, es un cronograma que queda sujeto al vaivén de la política. Y ustedes, que están acá en la Biblioteca del Congreso Nacional, muy bien saben cómo funciona la política. ¿Qué pasa cuando sale Trump? Me quiero salir del Acuerdo de París. Así funciona la política. Por lo tanto, esto tiene que quedar en algo bastante más... O sea, debiera haber quedado consignado en algo bastante más serio, un documento. Si después no podemos lograr construir las líneas de transmisión, bueno, analizaremos de nuevo. Pero en el fondo, ese es el problema que tiene el cronograma de descarbonización que hoy, en el fondo, con lo que hoy estamos enfrentando. Por lo tanto, lo que pasa desde el 2024 en adelante es voluntad de las empresas, es voluntad de los gobiernos de turno. Por lo tanto, no hay nada. Para mí, en ese sentido, mirando los tiempos políticos, no hay mucho que en realidad. En la página web del Ministerio están los acuerdos con las empresas. Si ustedes los miran, los leen en detalle, nosotros tenemos minutos, después si alguien la quiere nos puede solicitar. Hay acuerdos con algunas empresas que son un poquito más fuertes y otros un poco menos. Por otro lado, hay que decir que las termoeléctricas a carbón no salen del sistema. siguen quedando como en un estado de reserva por cinco años. Por lo tanto, las termos están listas para llegar y partir. O sea, no es que salgan totalmente del sistema. Están ahí, como en un estado de reserva. Eso sería con respecto al cronograma y relación a los desafíos que surgen con la descarbonización. En Chile Sustentable, nosotros hicimos un ejercicio prospectivo al 2030. ¿Cómo lo hicimos? En el fondo, el mismo ejercicio prospectivo que hizo el coordinador eléctrico en el 2038, nosotros lo estresamos. Estresamos ese mismo... Y los desafíos, ¿dónde están para descarbonizar? En la transmisión eléctrica. Hay que construir más líneas. Y por otro lado, en el almacenamiento y en las inversiones que se tienen que hacer. Ahora, lo interesante de la descarbonización es que esto dinamiza la economía también. O sea, si tú estás sacando plantas, tienes que construir y eso significa se genera un dinamismo también en el mercado. Y en cuanto a los desafíos que surgen, tenemos que dimensionar las necesidades de acumulación para la regulación de frecuencia. En el fondo, hay que ver el almacenamiento para las energías renovables que efectivamente son variables. Esto implica también un cambio cultural de mirar la energía porque siempre lo hemos mirado de forma como centralizada. En el fondo, grandes líneas de transmisión, pocos actores y en el fondo, esto hay que abrirlo. Hay que abrirlo y eso implica tener otra mentalidad también. Hay que absorber la variabilidad hidrológica del sistema. Tenemos gran parte de nuestra matriz que también tiene energía hidroeléctrica y tenemos problemas de cambio climático. Eso significa que va a llover menos. Por lo tanto, los embalses se llenan menos. Entonces, esa variabilidad hay que tenerla también en cuenta. Habría que tener en cuenta también reconversión de algunas termoeléctricas que son a carbón, que son más nuevas y reconvertirlas, ojalá, a gas, que es menos contaminante. Es la mitad del carbón en el fondo. O sea, si yo genero 200 megas a carbón, puedo generar los mismos 200 con la mitad a gas. Igual es contaminante, pero es menos. sobre todo para las que tienen que salir al final. Y hay que tomar en cuenta el tema de la flexibilidad que requiere el sistema de despacho. Esos son como los desafíos que tiene la descarbonización. Por último, para dar la palabra a las demás exponentes, hay que decir que el plan de descarbonización sacaron, tocopillas 12 y 13, ¿cierto? Sacaron 172 megas de generación a carbón, pero hace dos semanas o tres semanas atrás ingresó infraestructura a mejillones con 375 megawatts de carbón. Entonces, ¿de qué descarbonización estamos hablando? En el fondo, en vez de estar descarbonizando, aumentamos el uso del carbón. Por lo tanto, nosotros hemos sido críticos y los invito a unirse a la campaña Chao, Carbón. Muchas gracias, Pamela. Y ahora voy a dejar con ustedes a Magdalena Prieto. Muchas gracias. Bueno, buenos días todavía. Sí, buenos días. Agradezco la invitación y la organización. A mí cuando me invitaron en realidad a un conversatorio, así que esto no se trata de, y no tengo preparado una gran ponencia, sino que me interesa que vayamos conversando y efectivamente coincido en algunos puntos con mi colega panelista. y en otros no tanto. Y quisiera señalar además que, más que plantear mi opinión al respecto, yo, y precisamente porque es un conversatorio, a mí me quedan muchas dudas. Yo tengo varias interrogantes que quisiera, así como, casi como moderadora, plantear estas interrogantes que surgen que siento que no están no están hoy día resueltas y que son cruciales. Por supuesto, siempre desde mi vereda de, la vereda del derecho ambiental. Yo creo que hoy día, si bien es cierto, a lo mejor uno podría hacer muchas críticas y existen muchas críticas al plan de descarbonización y sobre todo a los acuerdos que pueden existir hoy día en la mesa de descarbonización, siento que hoy día es lo único que tenemos, lo único real que tenemos desde el punto de vista de la descarbonización. Efectivamente, coincido que hay un par de documentos que son muy interesantes, sobre todo el levantamiento de información de cómo se ha realizado la descarbonización en el, iba a decir en el derecho comparado, pero en otros lugares del mundo, ¿cierto? Y en ese sentido también a mí me llamó mucho la atención el caso del Reino Unido. Allí efectivamente también existe un plan de descarbonización en tres etapas, en donde la primera etapa precisamente coincide con esta etapa de primera descarbonización al año 2024 en donde salen de operación las centrales más antiguas que, por supuesto, al ser las más antiguas también son las que tienen una peor tecnología y por lo tanto las que mayores emisiones realizan. Entonces, desde ese punto de vista, si bien es cierto, uno podría pensar y uno podría criticar y decir, en realidad no hay ninguna sorpresa, es lo que tenía que hacerse, efectivamente es lo que tiene que hacerse, pero desde el punto de vista de las emisiones no es menor lo que sucede. Se deja de emitir algo así como mil megas con el nivel de contaminación que eso significa. por lo tanto, si bien es cierto en esta primera etapa pueden existir una serie de críticas, me parece que es un avance importante en el sentido de que es el primer paso para efectos de lograr estos acuerdos que por lo demás efectivamente hoy día no están plasmados más que en acuerdos con las empresas, todas empresas que me imagino yo de una seriedad al igual que el Estado de Chile una seriedad tal que los acuerdos van a cumplirse pero sin embargo efectivamente quedan ciertas dudas al respecto y a mí por lo menos me quedan ciertas dudas en torno a qué es lo que va a pasar no solo post 2024 sino que qué es lo que va a pasar con estas mismas centrales. Se dice que van a quedar durante cinco años en estado de reserva y luego de ese estado de reserva primero durante ese estado de reserva qué es lo que pasa porque se dice que desde el punto de vista de la operación se va a operar para efectos de que operen se quedan en un modo de cycling se llama el término claro y eso implica que van a tener que entrar en el fondo prenderse y apagarse en varias oportunidades lo cual genera entiendo yo genera muchas veces mayores emisiones de la que genera una planta que opera en modo permanente entonces esa es una primera interrogante ¿cierto? ¿qué es lo que va a pasar con eso? esto implica el hecho de que salgan y quedan en este estado implica me imagino que además no va a haber ninguna o si lo habrá no lo sé alguna inversión tecnológica para reducir las emisiones en este caso y lo mismo me queda la duda por ejemplo se dice bueno las empresas acuerdan no construir más centrales que no cuenten con un sistema de abatimiento ¿cierto? de tecnológico de captura de CO2 y eso es bastante importante porque en el fondo a veces se puede políticamente se puede jugar con las expectativas y pareciera ser o queda también en el aire de que en realidad no es que no vayan a existir más centrales sino que podrían o incluso alguna de las empresas una empresa que está fuera de los acuerdos una empresa nueva ¿cierto? puede llegar y decir oiga yo no soy parte de este acuerdo y a mí me interesa construir una central termoeléctrica bueno y ahí es donde yo podría estar un poco de acuerdo en lo que señalaba Pamela tal vez necesitamos un un instrumento que ahí incluso debiera tenderse a un instrumento más bien de carácter legislativo en donde se establezca bueno ¿cuál va a ser la decisión como Estado ¿cierto? y esa decisión por cierto que tiene que ser una decisión tomada en conjunto con las empresas con la sociedad ¿cierto? pero perfectamente entonces podría si bien es cierto existir una nueva empresa en donde se construyen nuevas centrales termoeléctricas me imagino que no es lo que quiere el Estado ¿cierto? no es lo que quiere el gobierno pero podría pasar porque hoy día la ley lo permite y por otro lado podría pasar que existieran nuevas centrales pero centrales con una tecnología suficiente como para poder operar y lo mismo pasa entonces con la y ahí un poco lo que viene después del 2024 ¿qué pasa por ejemplo con la reconvención? eso por cierto que implica también una modificación tal vez desde el punto de vista legislativo voy a volver sobre eso porque me quedo algo pendiente en relación a estas centrales que salen esto tiene un costo ambiental también unas centrales mi colega hablaba de chatarra ¿cierto? yo quiero pensar en pasivos ambientales estas centrales que no van a operar más para efectos de su plan de cierre deben tener un plan de cierre ¿cierto? se debe diseñar un plan de cierre ¿qué va a pasar con ese plan de cierre? se requiere por ejemplo me imagino yo algún nivel de remediación en el caso de las canchas de acopio de carbón ¿qué va a pasar con los ductos que están en el mar y eso necesariamente entonces uno viene piensa bueno eso tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ser evaluado ambientalmente está hoy día la institucionalidad ambiental preparada como para recibir una un proyecto de cierre de esa naturaleza pensando pensando en lo que se demoran hoy día los proyectos en evaluarse precisamente estábamos comentando ¿cierto? que está el proyecto está pendiente el proyecto que fortalece el sistema de evaluación de impacto ambiental sin embargo yo no sé si ese proyecto lo va a fortalecer de tal manera de poder asumir esos planes de cierre y de remediación como corresponde ya en los plazos además que corresponde efectivamente estas son zonas que se han denominado como zonas de sacrificio y por lo tanto eso implica que la evaluación ambiental debe tener un componente también de consenso ciudadano importante y muchas veces eso hace también que la evaluación de este tipo de proyectos se retrasen el tiempo entonces a lo mejor ahí también habría que ver desde el punto de vista estratégico cómo se abordan esos planes de cierre de manera tal de que se aborden tanto en conjunto como con la comunidad y por otro lado de todos los actores en el fondo comunidad estado empresas y que estas remediaciones no impliquen estar 10 15 años esperando que efectivamente sean efectivas ahora desde el punto de vista de la del re-incentivo en la matriz energética de cómo incentivamos las energías renovables no convencionales eso por cierto que tiene que tener también una estrategia que a mí me parece que el desafío ahí también está un poco en cómo se incentiva y nuevamente ligado a lo que decía antes cómo se logra enfocar que esa política energética sea real en los años en que necesitamos que lo sea porque no sacamos nada con sacar de operación centrales termoeléctricas como decía bien decía cierto Pamela si no tenemos en el fondo bien instalada la capacidad energética con una matriz en energías renovables no convencionales y en ese caso a mí me parece que el gran tema que hoy día está pendiente en la discusión que ha estado en el aire pero que no se ha entrado de lleno porque ha estado muy todo enfocado en la descarbonización es el tema de la transmisión hay algo Pamela mencionaba al respecto hoy día la transmisión efectivamente no se requiere de mayores líneas de transmisión entiendo yo corrígeme si es así para efectos de poder hacer efectiva esta matriz o hacer crecer la matriz energética en términos de el mayor aumento en energías renovables no convencionales entonces eso también tiene primero un costo ambiental y también tiene un costo desde el punto de vista de la evaluación de impacto un costo ambiental en el sentido de vamos a y ahí donde falta tal vez y yo echo de menos algo un poco más una línea un poco más estratégica por parte del Estado vamos a tener tantas líneas cuántas necesitemos necesite cada proyecto de manera individual vamos a generar una línea principal varias líneas principales cuál es la en conjunto con con el aumento cierto de las energías renovables no convencionales con las centrales de generación cuál es la estrategia desde el punto de vista de la transmisión y obviamente eso también implica entonces cuestionarse nuevamente el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día un proyecto fácilmente si además es reclamado en sede administrativa y judicial e incluso si en la fase judicial o administrativa por alguna razón algún vicio cierto se retrotrae el procedimiento los proyectos pueden perfectamente estar ocho diez años solamente en evaluación incluyendo después los o sea a eso hay que sumarle después los permisos sectoriales entonces me parece que es sumamente importante incluir eso dentro del cronograma efectivamente qué es lo que va a pasar post 2024 si la idea es en cinco años más volver a conversar creo que todos estos elementos deberían estar dentro de la conversación y hacer un cronograma serio implica hacer un cronograma serio desde el punto de vista estratégico y también de de agenda legislativa desde el punto de vista de la agenda legislativa bueno asociado esto justamente hoy día entiendo conversábamos también en la tarde está anunciado el ingreso acá al congreso de la ley marco del cambio climático esta ley marco del cambio climático que es lo que va a establecer según entiendo porque no se ha liberado todavía el texto pero según entiendo lo que va a establecer es la posibilidad de cada no crea una nueva institucionalidad sino que se utiliza la institucionalidad existente para efectos de generar precisamente estrategias o planes yo creo que ahí tal vez va a quedar el desafío o la tarea pendiente de una ley de acción climática una ley que establezca la duda hoy día es bueno basta con los instrumentos que tenemos o necesitamos modificar los instrumentos o crear nuevos instrumentos instrumentos por ejemplo de carácter económico el proyecto de ley de permiso de emisión transable estuvo ya está abandonado pero estuvo años y nunca vio la luz entonces si vamos a pensar en instrumentos económicos bueno hay que empezar la discusión hoy día que va a pasar con el tema de los impuestos la idea de la descarbonización no puede ser una idea aislada está en el marco de esta idea de carbono neutral y por lo tanto como decía a mí me quedan varias interrogantes pero creo que el consenso es el camino adecuado y el consenso se tiene que dar en estas paredes en este edificio pero también a nivel de país y eso implica actores empresas y comunidad por lo tanto creo que va bien encaminado pero al año yo creo que es un primer paso y al quinto año ojalá antes efectivamente se entregue un cronograma mucho más claro no solo con la salida tal vez no implica necesariamente y como se ha visto en el derecho comparado la salida en operación de las centrales sino que puede incluir otras opciones como la misma conversión tecnológica de estas centrales pero con esto me parece que el cambio legislativo y la agenda legislativa es sumamente importante y debe ser abordada de mejor manera muchas gracias muchas gracias Magdalena creo que nos dejaste con más interrogantes de las que teníamos al comienzo posteriormente yo creo que Pamela tal vez va a querer responder alguna de esas inquietudes y ahora los dejo con la diputada Catalina Pérez muchas gracias antes de agradecer la invitación y agradecerles la presencia también antes de cualquier cosa aclarar en honor a digamos a la transición de los espacios de poder que ya no soy la presidenta de la comisión de medio ambiente lo fui el año el año pasado ahora es Félix González solo para aclarar el punto chao carbón descarbonización economías carbono neutrales cierre de termoeléctricas a carbón son conceptos que para nosotros se mezclan y que vuelven este debate un debate muy complejo para explicárselo a la ciudadanía y hay un problema político que a nosotros nos tiene digamos complicados en términos de cómo se abre y desde qué aristas se maneja esto hasta el año pasado nosotros estábamos hablando de zonas de sacrificio y de cómo las zonas de sacrificio estaban condicionadas por la generación de industrias vinculadas al carbón como termoeléctricas y al proceso industrial en general que terminan coaptando las posibilidades de un determinado territorio de sobrevivir tanto a nivel territorial como a nivel digamos humano este año a propósito de la organización de la COP se cruzan con ellos criterios de cambio climático y cómo se vuelve un objetivo político finalmente no tanto ya el fin de las zonas de sacrificio quizás al menos en el relato público sino que cómo disminuimos gases de efecto invernadero y a propósito de la disminución de gases de efecto invernadero cómo generamos economías carbono neutrales y cómo las economías carbono neutrales en el caso al menos de Chile están vinculadas al cierre de las termoeléctricas a carbón y por qué pasa esto digamos porque en general cuando hablamos de disminución de gases de efecto invernadero en el mundo hablamos de que digamos el aspecto de electricidad y calefacción ocupa algo así como un 25% o es un 25% causal de emisión de gases de efecto invernadero la matriz de producción de gases de efecto invernadero en el mundo en general está muy diversificada y eso genera un problema que tiene que ver con que para disminuir los gases de efecto invernadero debemos tomar medidas multisectoriales digamos que están dispersas y que requieren mucha política pública diferenciada pero en el caso de Chile el uso de la energía es un 78% causan un 78% la emisión de gases de efecto invernadero y el 26% del total de la emisión de gases de efecto invernadero está vinculada al carbón entonces para el caso de nuestro país la discusión respecto del cierre de las termoléticas hoy día es central de lo que queremos hablar es de disminución de gases de efecto invernadero y finalmente economías carbón neutrales y por tanto ingresa a la segunda área de debate político en nuestro juicio que tiene que ver con área cambio climático país organizador de la COP acuerdo de París que se implementa ahora en marzo COP25 liderazgo de Chile en la alianza global y paralelamente zonas de sacrificio y como hoy día la agenda de zonas de sacrificio no es una agenda que podamos dejar de lado si es que lo que queremos realmente es asegurar los derechos de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación entonces lo primero que a mí me gustaría como diagnosticar es como la complejidad política de las aristas que este problema digamos o que este estado del arte trae y las distintas variables digamos ahora además estamos muy involucrados en el debate de cambio climático y yo acá claro en realidad este es un debate para hablar del plan de descarbonización pero cómo se vinculan ambas aristas creo que es muy reflejo también del problema al cual nos estamos hoy día enfrentando yo creo que la pregunta que hay que responderse por tanto es por qué hoy día es tan importante hablar de cierre de las termoeléctricas a carbón en Chile dando por sentado el factor de cambio climático digamos y la importancia para el cambio climático del cierre de las termoeléctricas a carbón en nuestro país y en ese sentido hablamos mucho y lo hablamos también a propósito del debate de cambio climático porque la gente nos dice bueno pero ¿qué pasa? Chile aporta apenas un 0,25% de emisión de gases de efecto invernadero al mundo y nosotros decimos sí vale Chile solo aporta un 0,25% de gases de efecto invernadero digamos como aporte a la crisis global sin embargo si hoy día todos los países no se comprometen digamos con la disminución de sus propios gases de efecto invernadero esto es como vale yo sigo tirando basura pero que no tire el de al lado y esto en el fondo es una responsabilidad que no asume nadie en un estado ya de crisis digamos hoy día aunque digamos aportemos una gotita o aportemos un chorro entero de agua la tina que estamos llenando ya se llenó y por tanto la responsabilidad de cada uno de los países sigue intacta y a ese factor deberíamos añadirle no solamente el liderazgo político que Chile debería asumir a propósito de la organización de la COP sino que también las ventajas comparativas que Chile tiene hoy día para generar cambio en las matrices energéticas en nuestro país ventajas comparativas en ¿qué línea? nosotros no somos un país que explotemos combustibles fósiles en grandes cantidades como otros países nosotros no tenemos industrias que mantengan cautivas nuestras economías caso de Alemania o Estados Unidos por ejemplo exportación de automóviles automóviles vinculados a qué a combustibles fósiles no es el caso chileno hoy y en tercer lugar que me parece súper relevante y esto también relevante en términos de posibilidades económicas incluso con las que yo no estoy de acuerdo en términos de inversión privada que tiene que ver con el potencial de desarrollo de energías renovables no convencionales en nuestro país o sea hoy día en términos brutos el potencial bruto de energías renovables no convencionales que Chile tiene supera 25.000 veces la potencia instalada actual en términos brutos en términos de si yo instalase un panel solar en cada uno de los techos de nuestro país ustedes me podrán decir bueno ahí hay cruzados factores legales factores ambientales factores técnicos geográficos etcétera considerando todas esas restándole todos esos factores el potencial técnico hoy día para desarrollar energías renovables no convencionales disponible que Chile tiene es 60 veces la potencia instalada actual entonces no solamente en términos casi éticos respecto de cómo nos hacemos cargo de un problema hoy día que afecta al medio ambiente y la salud de las personas no solamente de un aspecto político respecto del liderazgo que Chile le corresponde asumir en este escenario sino que también económicamente hoy día tenemos una oportunidad de oro para generar un cambio en la matriz entonces todos esos factores me parece deben ser factores que hoy día debamos considerar a la hora de preguntarnos por qué entonces necesitamos hacernos cargo de esta problemática nombré por qué deberíamos hacernos cargo entonces las ventajas comparativas la situación de las zonas de sacrificio en nuestro país y la organización de la COP 85 y respecto de la COP 85 quizás en particular me parece también importante más allá de nuevo del rol político que debiese asumir nuestro país en torno a aquello el escenario de por qué esta COP en particular y en ese sentido el acuerdo de París se implementa en marzo del próximo año y existe hasta marzo del próximo año para hacer una actualización de las contribuciones nacionales determinadas de cada uno de los países por tanto la COP 25 de este año la pre-COP que se establece también durante este año quizás el encuentro que va a haber en Nueva York también durante este año van a ser encuentros mundiales centrales digamos muy preponderantes para ver cómo cada uno de los países avanza en sus propios compromisos en términos de disminución de gases de efecto invernero y ahí el rol que han tenido los países anfitriones históricamente en la COP han sido mucho más ambiciosos de lo que es Chile actualmente hablamos de Perú de Francia de Marruecos de Polonia o de Fiji y todos tienen hoy día compromisos de contribuciones nacionales determinadas más ambiciosas de las que Chile está planteando entonces no se trata de compararse con quién lo hace peor o quién lo hace mejor pero convengamos al menos de que hay un estándar internacional de que quien asume la organización de conferencias mundiales tan importantes como esto al menos le corresponde dar un ejemplo respecto de cómo se compromete con la disminución de sus contribuciones de gases de efecto invernadero y desde esa perspectiva digamos al factor político creo que hay que incorporarle este criterio ahora la pregunta es ¿cómo lo hacemos? y no voy a reiterar yo todas las críticas que comparto respecto del calendario de descarbonización que hoy día nos plantea el gobierno sino que abro al menos dos creo yo posibles focos de debate respecto de la búsqueda de soluciones en primer lugar la presentación de la ley marco de cambio climático que señalaba Magdalena hoy día tampoco conocemos el contenido en términos de detalle yo formo parte del consejo asesor presidencial para la COP25 que tuvimos sesión ayer y ayer nos comentaron un poco de algunas líneas generales de qué se debiese tratar esta ley marco de cambio climático y una de las buenas noticias es que se compromete por ley la generación por ley la carbono neutralidad al año 2050 son pocas economías del mundo las que han planteado y eso es cierto digamos un compromiso de carbono neutralidad por ley además en este periodo de tiempo y en ese sentido nos ponemos a la cabeza con países en un estado de desarrollo mucho mayor que el chileno y eso es verdad hay que reconocerlo también hay que reconocer que el presidente de la república se comprometió en sus primeras declaraciones a decir descarbonización o economía carbono neutral al 2040 y hoy día ya estamos hablando del 2050 como una medida más responsable al menos en términos de cómo lo plantea el nuevo ministro de energía pero lo que a mí me complica ahí y lo que creo que va a comenzar a complicar al mundo social también cuando hablamos de este debate ya en términos más técnicos además sobre la mesa conociendo el contenido de la ley tiene que ver con que más allá de que nos fijemos una meta de llegada el punto es cómo controlamos el camino que vamos transitando hacia esa meta de llegada lo decía un poco Pamela en su presentación cuando Reino Unido por ejemplo establece el año 2008 una ley de cambio climático y establece carbono en neutralidad establece también presupuestos de carbono quinquenales me parece donde dice vale vamos a llegar a carbono cero pero vamos a establecer un presupuesto de carbono o sea la cantidad de carbono que nosotros podemos que nos podemos permitir digamos para llegar a la meta de carbono neutralidad midiéndolo en el proceso entonces eso te permite decir mira en este primer tramo yo logré disminuir en tanto en este segundo logré y por tanto cumplí con mis dos primeras metas pero si no aprieto el acelerador no voy a llegar a la cuarta meta o no voy a llegar a la tercera meta y eso te permite en términos políticos que era el problema que Pamela diagnosticaba hacerte cargo de cada uno de los pasos y no llegar simplemente al año 2050 cuando no sepamos quién esté gobernando a decir chuta quizás como que igual no pudimos perdón o sea como y eso es algo que hoy día no está presente en la meta que el gobierno propone entonces creo que va a ser un problema en términos de desarrollo técnico pero también en términos de cómo se plantea esto políticamente al mundo y a nuestro país también como compromiso en esta en esta materia y en esa línea la necesidad de establecer presupuestos de carbono asociados a nosotros nos encantaría que los presupuestos de carbono fuesen establecidos a nivel global o sea que podamos decir cuál es la cuota de cada uno de los países que podamos ponernos de acuerdo a nivel mundial para decir a cada uno de los países les corresponde tanta emisión y con eso nos aseguramos de que la temperatura del planeta nos suba más de 1,5 grados pero al menos debiésemos tener presupuestos de carbono nacionales para entender con qué medimos finalmente nuestro cumplimiento hoy día no tenemos base sobre la cual medir nuestro cumplimiento de disminución de gases de efecto invernadero salvo el año 2050 cuando digamos cumplimos o no cumplimos la meta pero o sea es casi de sentido común que no esto es como si yo pretendo en 5 años más ahorrar 20 millones de pesos y no hago nada para fijarme un calendario de ahorro para cumplir con esa meta en 5 años más probablemente yo llegue a 4 años y medio y diga chuta ahorré 2 millones y me faltan 18 no sé como entonces ahí yo creo que hay una falencia importante y esperemos que en el debate legislativo esa puerta también se abra a ver cómo lo concretamos y otro tema que yo creo que también es un problema político que hay que poner sobre la mesa es que el gobierno ha dicho vamos a cerrar termoeléctricas a carbón vamos a generar una economía de carbón neutral o con miras a generar una economía de carbón neutral sin que le signifique un peso al estado de Chile y con ese parámetro o con esa idea marco se establece esta negociación con las industrias y bueno a mí digamos la vereda ideológica en que estoy que me apuesto por el fortalecimiento del estado y digamos la disminución del ámbito privado en la gestión pública o la gestión de problemas públicos finalmente me agrada la idea de que no estemos gastando plata del estado para compensar empresas sin embargo hoy día la crisis climática global y la crisis de la salud de las personas en las zonas de ese edificio es tal que no sé si podamos decirle a la gente sabe que yo no quiero gastar ni un peso del estado pero a cambio usted se banca 20 años más respirando entonces hoy día yo creo que hay una responsabilidad del estado que el estado debe asumir y que tiene que ver con que no nos hemos hecho cargo del problema en 50 años y si no nos hemos hecho cargo del problema en 50 años la omisión de acciones del estado también constituye hoy una violación de derechos humanos derechamente entonces yo ahí me guardo un poco digamos la premisa ideológica en el bolsillo y digo bueno o sea aquí hay que gastar plata y hay que gastar plata sobre todo además en cómo somos capaces de asegurarle a la gente que tiene territorios que dependen de termoeléctricas a carbón como Tocopilla como Mejillones que además son parte de la región a la que yo represento que cuando le cerremos la termoeléctrica a carbón van a tener pega porque ese es otro problema o sea hoy día la gente que me dice la gente me dice lo que tú quieres es que yo no tenga trabajo y lo que le están obligando a la gente es que decida entre la salud de sus hijos y el trabajo que tienen sus padres es así de bruta la situación entonces si no somos capaces de generar inversión pública para generar una transición de la matriz que permita nueva generación de empleo en otras áreas donde hoy día sabemos que económicamente además tenemos potencialidad de desarrollo en realidad es tirar la pelota para el corno y no hacernos cargo del problema y desde esa perspectiva además el estudio que ha del cual ha dado cuenta Chile Sustentable dice o sea esto solo nos costaría dos mil millones de pesos para el Estado dólares dos mil millones de dólares para el Estado si es que aceleramos el periodo de descarbonización entonces yo me pregunto como vale podemos no coincidir en la cifra podemos subirla podemos bajarla pero en términos políticos no corresponde acaso que hoy día el Estado asume la responsabilidad y que Hacienda asume la responsabilidad y nos hagamos cargo de la situación de nuevo no solamente de cambio climático en términos amplios y globales sino que en términos concretos y reales respecto a la situación que hoy día están viviendo nuestros compatriotas en zonas que claro quizás no salen en la prensa todos los días hasta que tenemos 200 intoxicados pero hoy día la situación es real y no sé si alguien podría como desmentirla entonces en términos de esa situación no sé cuál es el criterio político que estamos aplicando y ahí me resulta compleja ayer escuchábamos al nuevo ministro a Jovet también señalar poner el centro en la certeza jurídica que hoy día le estamos ofreciendo a las empresas para no mover demasiado el escenario y no perjudicar la inversión porque en palabras del ministro de Energía son estas mismas empresas las que luego van a tener que generar una reinversión económica hacia energías renovables no convencionales entonces en el fondo no dañemos demasiado esa relación no generemos demasiada incertidumbre económica porque luego al parecer el plan del gobierno es depender de ellas para hacer también esa transición energética entonces vale yo soy abogada y creo firmemente en la necesidad de establecer certezas jurídicas y etcétera pero aquí hay condiciones sociales de las cuales hacerse cargo entonces yo no sé si ese puede ser el único criterio o el criterio preponderante a la hora de establecer esta planificación este plan de descarbonización este plan de cierre de termoeléctrica y me parece preocupante al menos que esas sean las perspectivas yo quiero confiar en que este es un debate que recién se está abriendo y quiero confiar en que cada vez va a ser mayor nuestra capacidad de explicarle a la ciudadanía y de sumar a las organizaciones civiles a este debate que de nuevo es complejo o sea como chavo carbón descarbonización gases de efecto invernadero economías carboneutrales yo creo que al menos para nosotros es un tema complejo de aproximación pero así como es de complejo es de mayor el desafío y por tanto de responsabilidad de las autoridades y representantes públicos de hacerse cargo vale gracias muchas gracias diputada por sus reflexiones ahora yo creo que vamos a dejar cinco minutos para cada panelista si es que desean responder alguna de las inquietudes de las interrogantes planteadas y posteriormente vamos a dar la palabra al público por si es que tienen alguna duda o consulta si parte Pamela en realidad quiero hacer algunas precisiones el acuerdo de París en el fondo tenemos hasta el 2030 o sea no hay más tiempo para poder contener que la temperatura suba a 1,5 es contener o sea ya un poco está la crema en el fondo si el acuerdo de París se cumple tal cual como está digamos que todos los países hacen un esfuerzo tal cual está como redactado hoy en día la temperatura sube a 3,7 por lo tanto por eso UTR va a pedir que todos los países vayan a Nueva York en septiembre para que en el fondo puedan ofrecer más esa es la tendencia que estamos viviendo entonces ¿es un poco catastrófico? sí si las 28 termos se cerraran ya el de las termoeléctricas de carbón cumplimos el acuerdo de París nosotros en el fondo con la cuota que estamos poniendo y porque significaría 30 millones de toneladas anuales menos de CO2 ya precisar que en otros lugares la descarbonización al 2030 es obligatorio ya y empresas como Engie tiene acuerdos que es una empresa francesa debería estar descarbonizando acá en Chile al 2030 porque el acuerdo internacional que ellos tienen es descarbonizar al 2030 ya precisar que los mil megawatts que dice Magdalena que salen del sistema en realidad son 400 megas ¿por qué razón? mil megas de potencia instalada pero hoy en día hay termoeléctricas que funcionan 500 horas al año o sea una hora y media casi dos horas entonces en realidad ¿qué es lo que están percibiendo esas termoeléctricas que están ahí respaldando entre comillas el sistema? pago por potencia que sale de todos los bolsillos de los chilenos el estado de reserva estratégica va a ser un estado que se va a hacer por reglamento o sea no va a ser por ley por lo tanto yo no sé cuánto se le va a remunerar el sistema le va a remunerar a este estado de reserva estratégica sigue siendo un acuerdo voluntario y efectivamente Magdalena planteaba que tenía que ser un acuerdo entre la comunidad las empresas el estado bueno en este acuerdo estuvo las empresas y el estado o sea no hubo comunidad que a la gente en los territorios no se les preguntó si quiere bancarse las termoeléctricas a carbón en el territorio por otro lado el tema de las líneas de transmisión efectivamente van a ser un desafío pero hay que contar que se aprobó una ley de transmisión que es bastante mejor que lo que había en realidad entonces ahí hay evaluación ambiental estratégica o sea problemas que hemos visto con las comunidades como por ejemplo con Cardones Polpaico no debieran verse con las nuevas líneas de transmisión eso con respecto al plan de cierre que planteaba Magdalena hay que especificar que no todas las termoeléctricas a carbón van a tener un plan de cierre ¿por qué razón? porque hay algunas que están construidas en años antes de que existiera el sistema de evaluación de impacto ambiental por lo tanto ¿qué es lo que ocurre con termoeléctricas que tienen más de 60 o 40 años? en este caso no existe una regulación al respecto eso y con respecto al tema de una cuestión que planteó la diputada y yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo una cosa es descarbonizar ¿cierto? el tema energético o sea pensarlo desde la matriz energética pero otra cosa es preguntarle a nuestros compatriotas en el fondo de las zonas de sacrificio es si quieren seguir respirando carbón respirar carbón significan enfermedades asociadas al carbón eso significa más abortos niños con problemas neurológicos o sea hay una larga lista de enfermedades nosotros hace poco y lo vamos a lanzar hay estudios en los cuales plantea que existen más enfermedades en el fondo se muere más gente en esa zona por respirar carbón entonces ahí es cuando uno dice claro uno puede hablar de la alta política en el fondo de cuánto vamos a disminuir el CO2 pero la verdad es que yo no quiero que mis compatriotas sigan muriendo en esa zona punto y en el fondo esa es también la crítica que hago al cronograma de descarbonización actual les vamos a decir aguanten 20 años más o nos ponemos las pilas y realmente hacemos un acuerdo país o sea en el fondo esto es una cuestión del Estado el Estado lo que hoy en día hizo fue ir a preguntarle a las empresas cuánto ofrecen eso fue y no es nada más entonces yo soy dura al respecto porque es lo que hemos leído o sea la realidad de los acuerdos que uno los puede bajar están en la página del Ministerio es lo que dice o sea es muy feble lo que tenemos hoy en día así que con eso quería concluir puede que no se haya entendido bien a propósito del tema del plan de cierre efectivamente creo que ese es uno de los desafíos no hay planes de cierre porque son más antiguos que el CIA o que la institucionalidad ambiental y eso puede generar pasivos ambientales al largo plazo entonces ¿cómo nos hacemos cargo de esos pasivos ambientales? creo que por ejemplo en el caso de los acuerdos a lo mejor se podría implementar nuevamente acuerdos o buscar la arista legislativa o reglamentaria ¿cierto? para efectos de que estos pasivos ambientales sí tengan una evaluación adecuada porque por supuesto que todos podemos estar más allá de la fecha del cronograma yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena noticia que las centrales termoeléctricas salgan de operación ¿cierto? ahora una vez que salen de operación ¿qué hacemos con ellas? si ahí sigue viviendo gente entonces es lo que decía yo van a haber planes de remediación los planes de remediación tienen que ingresar al sistema solo el plan de remediación o vamos a hacer un plan de cierre ese creo que es el desafío que hay y efectivamente por eso creo que coincidimos pero me expresé mal el desafío es cómo nos hacemos cargo de ese pasivo ambiental es una mirada más allá o sea si pensamos el desafío de la descarbonización post haber descarbonizado y lo otro respecto de lo que comentaba la diputada yo no puedo estar más de acuerdo que efectivamente se necesita un cronograma para efectos de cómo vamos a llegar a estas metas al 2050 entiendo que eso es lo que se pretende hacer con estas estrategias sectoriales pero nuevamente creo que ahí y efectivamente estoy de acuerdo en que hay que abrir la discusión de cuál es el mejor instrumento para efectos de establecer estos cronogramas y este paso a paso no creo que la ley sea o no sé tal vez si a lo mejor hay que poner solo metas pero el cómo lo hacemos no creo que la ley sea el mejor instrumento y ahí entonces hay que ya entrar en el problema cuando lo que pasa es que uno cree que la ley en realidad es como muchas veces la varita mágica que soluciona todos los problemas y eso no es real entonces hay que buscar el mejor instrumento y el problema que tienen instrumentos infralegales es precisamente que muchas veces están a los vaivenes políticos a los tiempos electorales políticos ¿cierto? y eso en una en una política o en una estrategia como esta de tan a largo plazo eso no simplemente no no va entonces creo que efectivamente hay que abrir la discusión de cómo se hace y cuál es el mejor instrumento para ello yo creo que efectivamente varias aristas se van a ir abriendo con la discusión más en detalle de la ley marco de cambio climático por ejemplo en materia de adaptación y mitigación ayer la ministra del medio ambiente nos comentaba de digamos de que la ley contemplaría además de la gobernanza digamos en materia de cambio climático las obligaciones de mitigación y adaptación de distintos ministerios o sea por ejemplo respecto de mitigación establecía obligación de generar planes de mitigación en al menos seis ministerios y respecto de adaptación me parece que eran once ministerios los que debían generar a su vez planes de adaptación y vale y eso uno lo puede hacer digamos en términos de proyecciones lo que hoy día se hace lo que hoy día Chile hace en materia de deforestación o agricultura pero de nuevo si eso lo sectorial es algo que nosotros habíamos de hecho reclamado como una necesidad como generamos esto de manera multifactorial para generar una planificación nacional pero también si esa planificación nacional no tiene considerada la medición de cada uno de los factores multisectoriales con metas digamos nacionales consideradas temporalmente por cada uno de los ministerios que es el temor que yo tengo que creo que no existe también generan medidas de corto plazo por cada una de las áreas sin generar una coordinación global que creo que es el riesgo que se abre vamos a tener más información creo yo cuando conozcamos la ley en la tarde pero sin duda hay que digamos pulir un poquito más también la parte financiera porque otra cosa que no está comprometida es si esto va a implicar realmente mayores recursos para cada uno de los ministerios porque incluye una parte que tiene que ver con financiamiento pero una cosa es tener financiamiento una cosa es inyectar fondos y otra cosa es administrar dentro de los pocos fondos que cada ministerio tiene una sección de cambio climático que normalmente termina como el hermano chico de todas las demás necesidades de corto plazo que van antes de esa y desde esa perspectiva también que me faltó señalarlo en la presentación el punto es si queremos que el Estado se haga cargo a nivel de inversión para digamos en el fondo es casi como suplir un poco la irresponsabilidad histórica que ha cumplido pero también dar digamos solución concreta a la situación que hoy día viven compatriotas en nuestro país hoy día hay caminos hay mecanismos para eso nosotros hemos hablado por ejemplo de la necesidad de generar un fondo nacional de adaptación y resiliencia para el cambio climático que está vinculado al fondo de contingencia estratégica de la ley reservada del cobre o sea para qué para poder sobre todo generar estos planes de reconversión respecto de empleabilidad en la zona matriz desarrollo etcétera en las zonas de sacrificio y podemos tener eso sobre la mesa como una medida de corto de mediano plazo pero eso no reemplaza la necesidad de generar en la ley marco de cambio climático y con miras también incluso la ley de presupuestos la designación de presupuestos de largo plazo que permitan hacer responsable al Estado de la necesaria inversión que hay que realizar para generar esta recompensión Bueno muchísimas gracias ahora vamos a pasar a preguntas del público si es que existen Serían dos preguntas ¿Es la subsidiariedad de la Constitución la que no permite hacer una planificación mejor por parte del Estado respecto de la matriz energética? Esa sería una y la otra ¿Cómo nos pega el TPP-11 por ejemplo en la descarbonización si es que empresas nos pudieran llevar a tribunales ¿cierto? donde tuviéramos que pagar nosotros esa descarbonización Esas dos preguntas No, mira parece que el carbón tiene una historia de drama ¿no? Recordaba cuando ustedes conversaban aquí que cuando se cerró Lota que hace algunos años en el gobierno de Frey se inició un plan de capacitación y de apoyo a los trabajadores que habían quedado cesantes y se generan unos programas de emergencia de empleo Estos programas hasta el día de hoy existen y esos trabajadores tienen sindicatos y piden aguinaldo de 18 y vacaciones y son cesantes Entonces hay un drama ahí complicadísimo porque probablemente lo que está pasando en Tocopilla o Mejillones hay que mirarlo también con una óptica de más largo plazo en el sentido de decir ¿cómo resolvemos esta reinserción que tiene que ser en la economía real? No puede ser en cursos de peluquería por decirte como ocurrió Lota en algún minuto Eso es como una cosa Lo segundo es ¿cuáles son los datos que ustedes tienen del costo? ¿existe una información sobre costo de cierre de plantas de carbón? ¿o cuál es la inversión alternativa? Porque yo he escuchado decir que en la zona norte hay una cantidad de iniciativas importantes desde Atacama en realidad sobre energías renovables que son empresas que vinieron se instalaron están empezando a producir el sistema interconectado que ya entiendo que están comenzando a operar a nivel país va a permitir que esa energía se traslade a los centros principales de consumo o sea hay un negocio que está caminando ¿no es cierto? y bueno sería interesante saber si es posible que eso sustituya y cómo estas empresas que hoy día están en la explotación de las termoeléctricas se pueden trasladar a las tecnologías alternativas básicamente eso Hola a ver mi pregunta apunta más bien a a que si nos pueden dar su visión respecto de qué rol le puede corresponder al poder legislativo particularmente en la generación de lo que aquí se requiere que finalmente más allá del acuerdo gobierno-empresas aquí lo que se requiere finalmente es un gran acuerdo nacional en torno a esta materia que se haga cargo efectivamente de la descoberalización pero también que se haga cargo de los futuros de las comunidades que han sido afectadas por esta matriz energética que hemos tenido hasta ahora entonces más allá incluso yo digo claro hay una ley marco que se va a presentar y obviamente ahí viene toda una discusión que seguramente va a ser larga para ver desde lo legislativo cómo el congreso se hace cargo también de esto pero yo voy a lo legislativo pero también a la generación de estos grandes acuerdos nacionales qué rol le puede corresponder al congreso nacional en la generación de estos acuerdos y cómo le vamos a asegurar a esas comunidades que que los plazos se van a cumplir pero no sólo más allá de los gobiernos de turno y además que ojalá en lo posible esos plazos no estemos hablando de 30 años sino que ojalá menos digamos de modo tal de que estas zonas de que el sacrificio no sigan en los mismos términos que están hoy día sobre la primera pregunta yo creo que el tema no tiene que ver con la subsidiariedad de la constitución la verdad que creo fehacientemente que es voluntad política en querer que el estado haya hecho algo más o sea Chile estuvo a punto de firmar la alianza del carbón o sea que era que los países se ponían de acuerdo a cerrar el 2030 las termoeléctricas estuvo a punto en el gobierno de Bachelet de hacerlo algo ocurrió ahí que no lo firmaron y se llegó a esta cosa del acuerdo voluntario ya así que no creo que tenga que ver con respecto al TPP11 he escuchado algunas cosas de que hay temas de tribunales internacionales que las empresas en el fondo se le tienen que asegurar las condiciones acá y que podrían demandar no lo conozco bien por lo tanto no puedo responder así como tan o sea me gusta argumentar con la causa con conocimiento en el fondo así que esa como que te la debo efectivamente con respecto al plan de reconversión de Lota fue un total fracaso yo ahí estoy totalmente de acuerdo Lota es el ejemplo de lo que no se tiene que hacer con la reconversión de un lugar efectivamente si hay que decir que lo de Lota cerrar minas a carbón es mucho más complejo que cerrar una termoeléctrica o sea Tocopilla 12 y 13 cada una tiene 17 trabajadores entonces es bastante menor el número de empleos nosotros más o menos calculamos que de empleos directos son 450 en las 28 termoeléctricas a carbón y hay estudios como el de Inodú que está en la mesa de descarbonización la cual plantea que son como alrededor de 1500 trabajadores directos y más o menos da como 4000 entre directos e indirectos por lo tanto no es una cifra que a 10 años o 20 no se pueda o sea el Estado se tendrá que poner creativo y en el fondo ofrecer algún tipo de reconversión creo que Engie además con Tocopilla 12 y 13 también está reconvirtiendo a sus trabajadores así que también las empresas en este caso también deberían hacerse cargo con respecto al costo en el fondo nosotros en el estudio que hicimos con CAS Ingeniería y Chile Sustentable en el fondo el costo que nosotros calculamos que es la inversión que tiene que haber son 2000 millones de dólares ya en el fondo entre las líneas de transmisión entre todo lo que hay que hacer ¿por qué razón? porque los valores se netean si bien sube supuestamente por la inyección de energía renovable se netea con la inversión en el fondo por eso son 2000 millones de dólares no es tanta inversión proyectos por ejemplo para ponernos como en la cabeza un proyecto minero sale de gran minería entre 6.000 8.000 millones de dólares o sea 2000 millones de dólares en energía realmente no es tanta plata o sea hay alta inversión en el sector con respecto a la visión del poder legislativo que es lo que se podría hacer yo creo que se debiera hacer eso es lo que yo tengo en mente un proyecto de ley que la descarbonización sea o sea que el uso del carbón para termoelectricidad se podría prohibir hoy en día es voluntario podría llegar una empresa china e instalarse con una termoeléctrica de carbón el acuerdo lo firmaron solo cuatro empresas enel, enyi, colbún y aes entonces ¿es feble el acuerdo? sí entonces el congreso se podría poner creativo desde ahí en el fondo y hay otro desafío que si bien la descarbonización si bien ya no tenemos un cronograma como uno lo esperaba en el fondo sí hay una posibilidad de descarbonización por otra vía y es el impuesto verde y eso sí se está tramitando acá en el congreso en la reforma tributaria el impuesto verde actual el impuesto verde actual en el fondo lo que hace se le cobra a las empresas a las energías renovables y a las contaminantes hoy en día y es de cinco dólares si este impuesto verde se corrige y se aumenta ni siquiera alrededor de seis dólares y medio las termoeléctricas de carbón no pueden seguir funcionando van saliendo por costo de operación en el fondo entonces hay una posibilidad de descarbonizar por esa vía también y es la oportunidad de estar en la comisión de hacienda de acá de la cámara de diputados voy a tomando eso seguir con la línea en términos de qué es lo que el congreso podría hacer ahí es inevitable no hablar cómo se aborda la agenda medioambiental en su conjunto finalmente si cada una de las aristas va tocando con las anteriores desde esa perspectiva yo creo que hay quizás tres grandes o cuatro grandes como ejes de trabajo uno tiene que ver con actualización de norma medioambiental o sea la elevación de estándares medioambientales hoy día en Chile es una necesidad digamos que no podemos dejar pasar hoy día el nivel de estándar de la norma no está al nivel de crisis que tenemos y eso era sostenible hace diez años atrás pero no es sostenible hoy día y ahí como en términos de slogan se ha levantado como la homologación de norma estándar OMS por ejemplo y eso uno lo puede ver sectorialmente o lo puedes ver a nivel sectorialmente en términos de estándar de contaminación por agua por suelo por etc o lo puedes ver en términos sectoriales por ejemplo y esa es una norma que tramitamos el año pasado en la Comisión de Medio Ambiente como simplemente generamos prohibición de ciertas industrias en determinados territorios o sea en zonas donde ya están declarada latencia o saturación de contaminación no debiésemos abrir la puerta a que se abran nuevas industrias contaminantes aunque pasen sistema de evaluación de impacto ambiental o sea ya la situación de crisis es tal que uno simplemente debiese decir se rechazan derechamente determinados proyectos y eso creo que es como todo el globo de elevación de norma medioambiental ahora otro de los grandes problemas que tenemos en Chile es que por más que podamos mejorar la norma hoy ya no tenemos formas de fiscalizar la norma porque nos hemos preocupado de reducir el tamaño del Estado a tal nivel de que hoy día el Estado no tiene capacidad de fiscalizar la inversión privada en muchos de sus aspectos y por tanto una de las grandes peleas por ejemplo que vimos el año pasado tenía que ver con el aumento de fiscalizadores una cosa pequeñita aumento de fiscalizadores de la superintendencia de medioambiente o sea hoy día tenemos 5 fiscalizadores en zona de sacrificio con 9 comunas es irrisorio digamos no hay aparato estatal para fiscalizar el cumplimiento de norma y un tercer aspecto tiene que ver con creo yo cómo nos hacemos cargos de ahí donde ya se produjo el daño cómo mitigamos los efectos del daño que ya se generó y desde esa perspectiva claro eso normalmente está más asociado a fondos públicos cómo liberamos fondos públicos para mitigar el daño eso es iniciativa exclusiva del presidente de la república pero lo que venimos levantando incluso como proyecto de resolución el año pasado era ley de polimetales de alcance nacional ley de polimetales para todas aquellas zonas que están contaminadas por metales pesados generar una planificación de inversión pública que permita asegurar en educación en vivienda en salud en trabajo también compensar de algún modo el daño en la salud de las personas en esas comunas por ejemplo la situación es tan dramática como la región de Antofagasta es la capital mundial de la minería pero también es la capital mundial del cáncer sin embargo no tenemos centros oncológicos ese es el tipo así de crudo digamos en la realidad y ese es el tipo de inversión que creemos hay que generar con estas por ejemplo ley de polimetales del alcance nacional pero lamentablemente esa es iniciativa del presidente de la república y una cuarta área tiene que ver con cambio climático y con cómo generamos propuestas globales o sea propuestas de nuevo multisectoriales para mitigar y adaptar nuestra institucionalidad pública y económica a la nueva realidad mundial y la crisis global emergencia climática en materia de cambio climático quizás solo respecto del TPP-11 y respecto subsidiariedad estoy de acuerdo en que no creo que este sea un criterio de subsidiariedad en realidad también falta de voluntad política la constitución si bien yo soy de quienes creen que el principio de subsidiariedad está consagrado en la constitución es más un aseguramiento para el privado creo yo en la mayoría de los casos que un límite para el Estado y por tanto creo que en muchos de estos casos es más bien falta de voluntad política y respecto al TPP-11 nosotros somos de los convencidos de que si el TPP-11 termina de aprobarse hoy día está en el Senado efectivamente tendríamos este tipo de problemas pues hoy día cambian las condiciones de mercado y se establecen leyes normativamente más elevadas efectivamente hoy día cambiaría las condiciones para quien decide invertir y por tanto eso abriría un eventual litigio internacional de Chile y eso ha pasado en Bolivia por ejemplo eso el problema de responder al final es que ya todo está respondido principalmente pero por lo tanto solo dos apreciaciones efectivamente coincido con el tema de la subsidiariedad no creo que sea un tema de subsidiariedad aquí y efectivamente creo que va por lo que decía la diputada en un principio esto se diseña así para efectos de que no le cueste un peso esa es la idea en el fondo que no le cueste un peso al Estado de Chile por lo tanto efectivamente no tiene que ver con un tema de subsidiariedad ya ahora algo se mencionaba bueno coincido con el tema del cierre de la mina en Lota y que efectivamente fue un fracaso y que la idea es que no no se tome como ejemplo en el fondo un cierre así pero sí creo que es posible diseñar estos planes de cierre ¿cuál es el rol del legislativo? y aquí yo creo que Pamela dijo algo que me parece que es clave y es que todo esto tiene que tiene que ser necesariamente un acuerdo país y por lo tanto obviamente el rol del Congreso es crucial en eso y no solamente desde el punto de vista legislativo los que trabajan aquí me imagino saben mejor que yo que las herramientas que tiene el Congreso no solamente tienen que ver con el rol legislativo sino que tiene que ver con herramientas de negociación con el Ejecutivo de hacer ver ciertas cosas al Ejecutivo y de generar ciertos consensos políticos y en ese punto de vista en la agenda legislativa efectivamente está por ejemplo concretamente la idea que plantea Pamela se puede explorar una ley que permita o prohibir el tema del carbón o por ejemplo explorar también algunas herramientas relacionadas con la instalación directamente de ciertas tecnologías o de ciertas cláusulas de mejores tecnologías disponibles por ejemplo si es que vamos a pensar en el futuro y abrir la discusión en ese sentido hoy día al existir solamente un acuerdo como decía Pamela y como dije yo en un primer momento nada obsta a que venga un quinto un tercero pero en realidad es un quinto y que se le se permita ¿cierto? instalarse por lo tanto creo que el rol está principalmente ahí y en el caso de las leyes que están hoy día en discusión todas las leyes que o proyectos de ley ¿cierto? que están hoy día en discusión o que van a ingresar hoy día en la tarde o en el futuro ¿cierto? o que están pendientes por supuesto que el rol es clave y yo diría ahí y a lo mejor no debería decirlo aquí pero ahí también está la importancia del sentido de urgencia que le dan a la tramitación de las leyes en materia ambiental normalmente hay leyes que ha costado mucho sacar yéndome a otros ámbitos como en el caso de la ley de bosque el mismo servicio de biodiversidad y áreas protegidas ¿cierto? son áreas que cuesta mucho llegar a consenso de los distintos sectores la descarbonización no creo que o el cambio climático no creo que vaya a ser un escenario distinto va a generar diferencias ¿cierto? pero ahí el rol del congreso es clave en cómo nos sentamos todos a conversar a llegar a un punto de equilibrio y poder sacar lo más urgente posible una normativa acorde a los estándares internacionales que necesitamos como país y como a nivel global por las condiciones en que estamos en materia de cambio climático eso ¡Suscríbete al canal!